Pidemos este nuevo plan canal y bueno chicos, ¿por qué estaba en eso? Bueno, hoy vamos a conseguir la primera skin de los nuevos torneos, sí, he empezado a conseguir Y diréis, ¿por qué no sé? ¿Por qué hoy no hay farmeando escobillas? Porque ya, bro, eso quedan 20 horas y ya de esto ya me rindo Porque estoy a 2.000 y me quedan 2 y ya no me queda nada, o sea, yo ya me rindo Yo ya me rindo porque bueno, más, bueno, sé que no voy a conseguir Entonces no sé para qué, no sé para qué lo intentaría Bueno, déjale suscribiros y bueno, es que quiero colocar un filtro a ver si funciona Bueno, luego en otro momento lo hago Así que bueno, ahora sí que sí Vamos a jugar partidas de esto y vamos a conseguir la primera skin Que esto además nos va a hacer conseguir el evento este del Candy Chase Porque, bueno, el rojo no lo tenemos, o sea, en realidad sí lo tenemos Porque estamos aquí, pero es que aún no lo quiero recolectar Porque lo quiero recolectar cuando tenga el pase Y sí, tengo menos gemas porque he jugado torneos y pues bueno, me he quedado sin ellas Pero bueno, que tengo menos y me quedan, bueno, 8 días realmente Y no creo que lo consiga, pero bueno Que eso, que vamos a jugar una partida en esto Y no voy a llevar la skin del Raid Porque la verdad no me ha gustado mucho Bueno, déjale suscribiros, no sé si lo he dicho, pero bueno Vamos a llevar otra skin Y la verdad Tigo, la verdad O sea, yo creo que voy a usar el Candy Bear Amarillo Como que nos vamos a poner luego el azul Bueno, nada, mejor me pongo otra Me voy a poner Mira, el gatito este morado ¿Por qué no? Que creo que nunca he jugado con él, pero bueno Vamos a jugar una partidita con él Vamos a ver si consigamos eso, que bueno Me acabo de dar cuenta de que si viene de con llegar a la primera ronda ya bastaría Pero chicos, no sé cuándo, pero han arreglado el bug de que si te sé de la partida Cuando tienes una partida de los torneos Antes no te quitaban gemas Pero no te daban las recompensas, no te daban medallas Pues no, ese bug ya han arreglado Y da igual si cierras el juego Y además eso ahora ya es malo Porque encima Te quitan las gemas ya Aunque cierres el juego, te las quitan Y encima no te dan O sea, ya ese bug no sirve O sea, ya si pierdes No le des a las armas F4 Porque ya da igual O en móvil Posiblemente salirte de la aplicación Por cierto chicos, he conseguido el Money Rain No he hecho vídeo de eso, pero bueno Es súper guapo, mirad No, aquí no Aquí no, aquí no Aquí no, espera, mira, mira Aquí que pasa el muro, mira Está guapísimo, tío Es que tira monedas Es que encima Las monedas se van Se van súper lejos Y por cierto Hoy cuando he jugado La gente ha tardado bastante En eliminarse actualmente Chicos, voy a hacer Un bug que probablemente no sepáis Que es el hacer el bug este Vale Y tiro monedas así Automáticamente Es una locura Tira, tira, tira Mira, mira, mira Me tiro Mira cómo van las monedas ahí, tío Es una locura Dima, si das como así vueltas Está guapísimo, tío Como que las monedas giran, tío Es una locura No sé si lo de las 481 O sea, de Wings No sé si son reales Pero bueno Eh, que no lo sé Por cierto, no sé si lo de la tienda Perdón Bueno, lo os enseñé El final del vídeo Bueno, me iba a hacer el corte Pero ya da igual Perdón Es que la verdad Esta skin está bastante bien La verdad Me gusta bastante Porque cuando consiga ya todo eso Lo único moto que me faltará por mejorar Es el puño Porque me agujero que conseguir La banana dorada De las recompensas estas Bueno, y el abrazo eléctrico Si me llego a comprar el pase Bueno Que si Bueno, o sea O sea, cuando O sea, ya tendré aseguradas 150 gemas O sea, ya tengo Ya, sí o sí Voy a conseguir 150 gemas más 100% Porque ya, aún así Si pierdo Me da más de 50 O sea, ya sí o sí Ya he conseguido 150 gemas Y esa skin del capibara Ya sí o sí La tengo Yo esa skin Es como multicolor O sea, puede ser más Te puede tocar más clarita O más oscura Es como lo del Tío, creo que se han vuelto A copiar del Fall Guys Porque en el Fall Guys Pasa con las skins de la Mongus Por ejemplo La skin de la Mongus roja En el Fall Guys Te puede tocar Como una Mongus normal O de impostor Y con la Mongus este naranja Te puede tocar Como una persona así normal De la Mongus naranja así normal O te puede tocar muerto Está bien sacopiado Solo que en vez de como Que cambie el aspecto Realmente, bueno Cambia el Como el color más o menos Sí, bueno No está mal Realmente Bro Bombas No haces nada Evitadme un poco No, no He hecho la patada He hecho mala patada Tío Nadie había abierto eso Chicos No me va a ser el proti Porque lo sé Bro Cuando estaba fuera de cámara No me salía Ni un momento ese proti Bueno Voy a hacer cortecito No No ha salido La canción de loca loca Creo que es porque Cuando Cuando puse la música Ya había pasado lo de loca loca Pero bueno Y vamos a jugar esta partida Y si la ganamos Estaría bastante bien La verdad Bueno Entre que nos dan corona Y nos dan 30 gemas Pues Está bastante bien Vamos a intentar ganarla Como sea Bro No me pedís Hijos de 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 La fruta esta que comes Cinco cada día Pero chicos Al menos Los vídeos de la calidad 1080 En 60 píxeles Los vídeos No se laguean Pero los directos Si no sé por qué Pues al menos Los vídeos Con esa calidad No se laguean Está bastante bien Aunque bueno Los directos Lo entiendo Porque Los directos O sea Están directos Y tiene que transmitir Esa calidad Aunque yo creo Que tiene buena cosa Es Va a ser Por mi ordenador Seguro Porque a Samu Eso no le pasa No es que antes Samu hacía los vídeos A 4K Los vídeos Literalmente O sea Hacía 4K Hacía Hacía 5K Hacía 5K Hacía 5K Pero estoy súper callado, tío Tú haces torno Tú haces Mira, mira, mira No, tío Si le hubiera dado, habría estado épico Mira, mira, mira Había hecho leer las monedas Venga, uno pa' uno, pa' uno Buah, buah, buah Como no me salga, tío, en esta ya estoy muerto Ya está, ya estoy muerto Ya estoy muerto No, tío, es que tenía eso ahí al ande, tío No podía hacer nada No sé ni cómo me ha dado, pero bueno Tenemos ya la skin, aunque no hemos ganado Pero bueno, no nos han dado jamás de esas, pero bueno Y ya tenemos la skin Esta, ya la tenemos el Raziver Vamos a reclamarlo Por si acaso voy a hacer foto No sé por qué, pero bueno Vale, hay foto Lo reclamamos Está guapa la skin, tío Está buenísima Nos la equipamos, obviamente Creo que se pica, si no me equivoco Sí, se pica Brodo está Bro Ah, que rara, es verdad No me he acordado, es rara Vale, la tenemos por aquí, bro Está guapa Tío, me encanta esta la skin, tío Bueno, de los montes no hay que modificar nada Así que pues, bueno Vamos a jugar una partida Ya acabamos el vídeo Porque, bueno, me dio un poco la cabeza No tanto Pero bueno Y mira, efectivamente Estaba re mal hecho, tío Eran 475 y me ponía 481 Bueno Vamos a Jugar otro Y dices ¿Por qué no juegas el de las bombas? Porque si no me dan menos gemas Y Es que necesito gemas Y bueno, ahora Bueno, realmente ya tengo el capibara ese Porque, bueno Hasta que no recolecte eso Que rara La verdad necesito bastantes gemas Porque si no No voy a hacer nada No saberski Mira, mira Si yo hago la final Voy a aprovecharla Para hacer la miniatura Voy a aprovecharme O sea, voy a aprovecharme De la fin De eso para la miniatura Tío, la verdad Es que esta skin está guapa Tío Me gusta muchísimo Casi me muero Pero si está guapa, tío Como el brillo ese Que tiene ahí Por la espalda Tío Está guapa, tío O sea De los ositos De Gominola Este es el mejor Definitivamente Este es el mejor Lo social Hatá speculation A Lo 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 Y puño No, no he dado Bueno, cortecito Y ahora sí que lo hago con lo negro esto Por cierto, no creo que os hayáis dado cuenta Pero ahora la marca de agua esta Lucky Lucky La he subido un poquito más La gente estaba como muy baja y estaba más Más para, o sea, estaba más abajo O sea, estaba más abajo O sea, menos No Bro Bro, ¿cómo me he muerto? Estoy idiota, tío Encima no le pude hacer foto, tío Tío, de verdad Soy idiota, encima me han quitado 10 gemas, tío Bueno, voy a espiar el vídeo para aquí Sí, es bastante cortito Pero es que, bueno, me duele un poco la cabeza Y bueno, voy a hacer la miniatura y ya Bueno, voy a seguir jugando más Es que, tío, me duele un poco la cabeza Y bueno, no es que esté muy bien Pero bueno Vamos a ir viendo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado No olvides dejarle like, comentar, suscribiros Y bueno, nos vemos Ahora sí que sí Hasta la próxima Pero en un momento Antes se acaba el vídeo Voy a enseñar la tienda Y sí, ya he tirado esta ruleta Lo siento Bueno, ayer sacaron otra vez La ruleta del Smoke Aunque tiene 2% Luego también tienes que ir legendarias Bueno, de ruletas, ¿no? Bueno, y el Zaybor Realmente no es de ruleta Pues, bueno, está bastante bien esa O sea, yo creo que las mejores Que te pueden tocar Son el Zaybor Bueno, yo eres mogo, obviamente Luego, han metido esta oferta Y bueno, yo creo que han metido esto Porque como que se acaban los Rabbids Por eso ponen este mote Con 5 euros 4.000 escobillas Está bastante bien Lo han metido el Skeleta Bueno, esto creo que ya estaba Luego creo que han metido esta Creo que esta no estaba 965 gemas Esto del DJ Y el... O sea, del DMOV Y luego la skin Porque, a ver Sí, seguros Bueno, sí Realmente serían así 900 Entonces No está mal la oferta Si no te dan eso Lo han metido esta skin Por 5 o 5 o 5 gemas Esto de tirarse el suelo De partida 4 o 5 gemas Esto ya son de los Rabbids Y esto Lo quitarán Lo quitarán en dos días Bueno, vamos a despedir El vídeo por aquí Ahora sí que sí Pero voy a hacer Mira, voy a hacer La fotito aquí De esto Espera, que voy a tener que colocar En mi pantalla La pantalla completa En el vídeo no vais a notar nada Pero bueno Y voy a colocar esto así un momento Es que hay que hacer ya directamente La foto de esto Y foto ¿Por qué no lo haces con el F12? Porque no quiero que Como que se guarde el ordenador, ¿no? Bueno Así que sí Nos vemos Ahora sí que sí Hasta la próxima Bye